Música Llorar no está. Llorar no está. Llorar no está. Vuela golondrina, derrama en rama, abre caminos el agua de la mañana, milla y llama. Viene despertando la flor del tiempo, flechas que vuelan al centro de la semilla del universo. Vuela golondrina, derrama en rama, abre caminos el agua de la mañana, milla y llama. Viene despertando la flor del tiempo, flechas que vuelan al centro de la semilla del universo. Llorar no está. Viene despertando la flor del tiempo, flechas que vuelan al centro de la semilla del universo. Viene despertando 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 la semilla del universo. que brilla la cordillera llegando al día. Trinanananá, trinanananá, trinananá. Vuela o londrina de rama en rama, abre el camino, El agua de la mañana, mi llan y ama Viene despertando la flor del tiempo Flechas que vuelan al centro de la semilla del universo Vuela mi gran cóndor, viene cuidando Viene limpiando su vuelo Toda la sombra va iluminando Sufla perfumero tus alegrías Llora tus penas que brilla la cordillera llegando al día ¡Ting na na wa na, tín na na na, tí na na! ¡Ting na na! ¡Ting na na technicalidad! ¡Ting na na na! Tí na na, tí na na! ¡Tating na na! no 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 Gracias.